bueno muchachos bienvenido a mi canal de youtube agregador pues ayer no grabé vídeo pero si hoy le tengo un expresión le tengo un expresión hoy este este vídeo será de k700 de k700 por aquí porque lo vean este vídeo será de dinero este este vídeo es de k700 y es de dinero pues con este camión te vas a un chingón de dinero es como una máquina una máquina es k700 vale 700 mil pesos y le digo que ayer me invito gasté 700 mil personas y los recuperé hoy me haré medio millón o más y en qué parte les recomiendo jugar pues la parte 9 del mapa nueva y pues ahí les recomiendo que juegues te puedes ir a servidor ruso y lo bueno que tiene el k700 que se te siente así pues lo bueno que tiene que ahorra combustible es buenísimo y puedes dar como tres viajes que se indique que si se te gaste la gasolina es súper buenísimo y vamos a ver por aquí pues el mapa es este ya puedo hacer mapa con mi nombre por ponerle mi nombre un mapa el mapa es el 9 del desierto el día también se lo recomiendo pues ella no ella no es de un sitio a otro pero un poquito más lejos no se puede escoger uno de cualquiera de los dos pero este te pagamos este te pago un chingón el del desierto me paga como casi 50.000 de madera me paga 50.000 y de dos viajes son 100.000 bastante buenísimo por mí vamos a ver cuánto los tardamos y vamos a ver pues que más él está pagando como 15.000 en área que uno va rápido en el mapa 2 para como 15.000 si por ahí me está viéndome yo soy pues saludito para él cómprate el k700 te va a ser un chingón un chingón de dinero mi bro en el mapa que nosotros estaba de del desierto y un saludito también para ella esmeralda no sé a los otros que quieran jugar que quieran que les guste el juego viste que el jueguito tiene lo suyo los diferentes camiones no tienen no son iguales vamos a ver si en el servidor de usa este hay este como se llama esto no madrina que no hay nada están toitos dormidos pues por ahí tengo yo sué no está conectado por esta esmeralda tampoco está con esta no sé ni quién rayo era que pues perfecto después además si te compras es más que más este es más está arriba que tú vas a un mandante dinero en el desierto te compra el k700 estaba tratando de comprarme este este se ve de bueno y lo que yo creo que lleva tierra y creo que ya es tierra nada más y grava no lo compré por eso y me compré este que con este con la madera y me hago un chingón de dinero vamos para el mapa vamos para un servidor ruso 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 y el juego no me falla en casi nada casi nada me fallo a veces yo creo que me saco una vez bueno pero aquí pero aquí hay el mapa nueve 14 es de día vamos meternos aquí para que vean cuánto me tardo en un viaje voy a hacer un viaje de madera es un viaje de madera cristal golejito que pasó aquí porque tiro para atrás que pasó hice cargando pero me dejan tren me digan que no me falla ahora brother que todo estaba bien hasta ahora que el pilo tengo en 22 42 38 el pistón como bien elevado estamos hablando de cómo es que está pasando porque perfecto que bueno que me ha dicho es para atrás por aquí en esta la sala mapa nueve el mapa día también puedes escogerlo pero es no se paga menos por aquí en esta sí que sí no hay que quitar una para la parte de la cera se fue la parte de la sala se fue yo creo que sí pues cómo se fue la sala no sé no me explico pero cerraron la sala o algo está de día ahora mira que yo creo que está casi llena hay cinco horas ya me caigo perfecto mi camión lo tengo así con el pinche sombrerito ese vamos para allá vamos a bajarle el volumen que me escuche yo que no se escuche el volumen pero lo que tienes que hacer es bajar al sitio de de madera que está sitio de madera era sí que está acá no ha llegado el camión de madera pero sí está ahí vamos para allá turu 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 vamos a bajar para allá rapidito si te vas por la tierra este camión no corre por la por la arena eso es lo malo mi gente no te tires por la arena y aquí vas a ver cuánto te va a tardar bajar y subir te va a pagar 47 mil bastante buenísimo bastante buenísimo después de lo malo hay que trabajar pero si no te coge una un viaje cerquita para no estar lejos como el de este carga todo el de el de arena y te va a pagar este como 40.000 40.000 y 41.000 te va a pagar bastante buenísimo también solo que que de madera pues pagas como 6.000 más 7.000 más buenísimo vamos bajando bajando económico en gasolina en hogar está gasolina lentísimo 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 lento lento pero es si puedes hacer tres viajes 4 con él sin que se te acabe la gasolina eso es lo bueno que tiene ese es el que me gusta ese es el camión es el que me gusta no sé si es pasa por la arena también ahí hay uno ese me lo quería comprar yo ese que tiene este lo quiero comprar pinche madrino yo voy yo voy por más sitio voy por más sitio para 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 que me equivoqué de sitio me equivoqué por acá nomás no me acuerdo más veces jugué mucho esta parte y no ves uno no se acuerda bien o si ya me acuerdo por aquí siempre vaya por la carretera para ir rápido vecino te va a tardar un chingón y las cargas las cargas me gustan me gusta como cambian aquello las carga de los de las máquinas grandes no sé si otra máquina que otro camión que valga como dos o tres millones hay de dos millones y medio creo que es dura y uno a veces por el dura dos millones para que me pague poco puede ser que corra duro pues eso lo pregunté a emerald ayer que la vi no sé si es mujer hombre yo creo que es mujer obligado pues me dijo que sí que es rápido ese lo era el rápido lo era el net pero tiene 17 cajas tiene que ser una parte que uno se gane mucho chavo porque y rapidito porque no no voy a estar perdiendo yo tiempo y después vamos a comprarme otro de 35 más voy a ver cuál me compro mañana pasado no sé cuál me compré de 35 cajas o me compro uno de 31 en 31 cajas para ver cómo es el camión americano pero si este este me encantó demasiado y es diatres esto esto ahorra mucha gasolina puedo ir para este viaje puedo ir para aquel si no te gusta la misma la misma ruta pues te tiro por allá a veces corta uno por aquí yo corto por aquí sigo derecho y me caigo y me traigo por allí aquí tienes que esperar que venga ese pinche barco eso solo que me enoja más va a ser pero viene rápido viene rápido en soterdana vamos a ver si yo cargo tierra arena arena lo que cargo para avanzar rápido para no si estoy allá arriba pues cargo rapidito la arena después abajo para acá abajo porque después me deja aquí en el lado de la madera pegadito para coger la madera ok ya viene tiene a 700 metros paramos aquí esperamos que llegue ayer hubo un pinche bus que me tiró me tiró por el agua a veces veo algunos que van a coger la madera y no está sincronizado con uno no me diga que está parado el pinche barco esto no puede ser cierto que está bujiao no 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 está bujiao viene yo dije ya está bujiao ya se ha bujiao esta mamada ya hay un grave problema aquí pero no reviene por ahí viene por ahí viene que es perfecto dale dale ahí viene rapidito le viene rapidito ya van a verlo cuando llegue ya como a los 300 200 metros pues se deja ver dale 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 verdad esto lo que no me gusta mucho es para la pinche madera pero que hemos podido hacer que es que hay que esperarla hay más chavo hay más dinero por ahí está 300 metros ya se robé te viene aquí baja la compuerta coge la madera y te la lleva por favor no se tiran por ahí para abajo yo he visto gente que se tiran por ahí para abajo y se tiran para allá si quieres jugar en servidor ruso que juegan un montón porque en el de usa en verdad que juegan como 10 nada más al día y no se o es que por los dispositivos no no lo tiran para todos los países está bien raro yo creo que esto es ruso esto son 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 este y el desarrollador es ruso también está bien rarito está bien rarito quien es desarrollador de este juego porque es ruso tiene palabras rusa cuando te da para los códigos yo creo coge el código para para ponerlo pues me salen palabras rusa y los códigos no sirven no funcionan para nada eso es como coge a un pendejo también pues vamos para allá vamos 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 yo espero que no te suba compuerta no te suba todavía cuando yo me vaya pues te subes calle se me bujía y se subió la pinche compuerta ese se fue el barco pues dale vamos para llevar la carga la carga de arriba esto es lo que tienes que hacer mi gente mucha madera mucha madera primera por ahí viene otro el camión tiene ese estoy pensando de camión ahora comprarme 1 o 2 millones y medio o el vele me compre el vele ya 35 también y se lo traigo para mañana si lo hago hoy y no lo compro el vele si vele vale algo ese pinche camión pues seguimos por aquí siempre vayase por la carretera porque si no te tarda un chingón no sé si el de un millón este me emite el de un millón este si sabía me compraba que para que corre un poquito más legalmente tiene más fuerza y más poder pero este este es un animal este sube por las cuartitos este este sube con la carga en verdad que si si es un mapa bueno me recomendaron el mapa 5 y yo dije nada era bien complicado y el camión se la máquina se me se me viraba se me caía para abajo y había en sitio estrecho bien estrecho bien fuego para coger este por ahí y nada por ahí no me voy pues te puedes ir por acá por la derecha o te puedes ir por acá pero acaso voy para arriba porque para acá te puede ir por el agua pero también puede tener un problema y que se te vaya el pinche camión la pinche máquina pobre lo que no me gusta se para yo creía que era como el más que más pasaba por la arena y si éste pasaba por la arena era un guiso pero recuerden que no queda real esta máquina pesa un chingón y deberían ponerle gomas como más de juego como goma especiales así deberían ponerle y que uno las cambia que sean para arena y como para nieve no se porque que tiene una actualización buena para el juego ellos siempre están tirando actualización y pase de mes pero no como que no tiran cosas buenas para el juego mejor si te tiran y tienen mucho camión pero no sé si estoy más perdido yo bueno yo creo que está más perdido que yo por donde va yo por allá abajo pobre no sabía que este que este mapa genera mucho dinero si yo sabía esto desde hace tiempo pues me tiró por acá le llevo como cinco minutos seis que voy bajando la de esto más los otros que me tardé pues te va a tardar un chingón pero en 20 minutos te va a ser 50 mil pesos y es bastante bueno ese ese también me llamó la atención se vale 800 mil se llama la atención pero son 25 cajas ese tiene que ser rápido esa cosa pasará por la arena o ahorrar a gasolina está ese está chingón también de un millón y doscientos mil yo creo que es que es el de color no sé si este dispositivo me lo compré blanco blanco me lo compré o sea un chingón deberían ponerle para pintar la la pinche color de la máquina no sólo ponen a uno bueno mi gente pues vamos a ver cuánto los pagan coja siempre el vídeo coja el vídeo vídeo de 2 o 3 segundos cuántos son 30 segundos que te da el vídeo 20 segundos 5 segundos depende depende que te salga coja siempre su videíto mira aquí te va a decirte la cantidad que te va a pagar 31 mil pero le das el vídeo y te va a dar este doble y el doble del punto no es doble pero te va a dar este más 1.5 no es súper buenísimo para uno ya 10 segundos aquí ahí está 47 mil y lo subió 30 d dvp que es bastante buenísimo para mi gente hasta aquí los dejo con el vídeo fue bastante bueno puedes también llevar este arena pues te deja mucho mucho dinero también con 41 pero siempre prefiero llevar el de el otro el de la manera de subir y bajar porque me pega más pues nada yo suelo dejar su criterio usted haga lo que usted quiera pero le recomiendo que después si tiene en más farmé allí y te compré eso después te podrá ir para los otros mapas y vas a ganar bandante chavo con esa máquina va a ganar un montón no te vas a quejar otro camión que me vaya a comprar no sé estoy pensando este 2 millones 33 caja tiene se ve bien guapísimo es ese guapísimo es ese guapísimo es ese aquí es el gas 71 y va a comprarme este el oscar los como éste se llama no sé aquí está es vela 7 mil 548 también lleva 35 cajas bastante buenísimo vale un millón y medio dos millones modificado y no se como que no sé no sé no sé como que le sube poco le sube algo pero lo único bueno que tiene es color que se ve bien guapísimo eso bueno pues mi gente hasta aquí los dejo con el vídeo mañana a ver si tengo otro o si no va pasado si no le traigo la de la bronco pero la bronco es como para montaña a ver como la pruebo yo en otro lado y ustedes saben muchachos bueno